Vengo otra vez hasta aquí De nuevo implora tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Es por eso que he venido Y triste, muy triste estoy No te vayas a olvidar Que un día este cantó Le has dicho llena de amor Sin ti no podré vivir Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel todo sentimiento Que me supiste tener Olvida mi bien El enojo aquel Que así nuestro amor Podrá renacer Porque comprendí Que no sé vivir Así sin tu querer No te vayas a olvidar De nuevo implora tu amor Solo hay tristeza y dolor No te vayas a olvidar Si existe en tu pensamiento Aquel todo sentimiento No te vayas a olvidar No te vayas a olvidar No te vayas a olvidar En tu pensamiento De nuevo tin Que apag飛 No te vayas a olvidar Acía que nuestro perdón Que le qued 对 A prompted CC por Antarctica Films Argentina